Hay mi plata que está en el cielo allá junto con Cesarín Pinal Disfrutando de hacer su fiesta por allá Vamos a compartir con ustedes este clásico Este clásico del grupo La Pastilla se llama Mariela Y él en vivo suena Con mi fe de maneras y pasas Mariela Dame un abrazo Con mi fe de maneras y pasas Mariela Que libre el caso Eres Mariela Todo el amor que ha soñado Tus ojos te anhelas Con mi fe de maneras y pasas Mariela Eres Mariela Todo el amor que ha soñado Tus ojos te anhelas Con mi fe de maneras y pasas Mariela Y pasas Mariela Baila que sabroso Voy a cantar Con mi fe de maneras y pasas Mariela Dame un abrazo Con mi fe de maneras y pasas Mariela ah yo Saludos Rosales Tarango, echando de las teclas El morrochito Dale, dale ¡Sí! ¡Fuego! Vamos a presentarlo a él Con más de tres décadas de compartir su música y su talento Además de cantante, compositor, guitarrista, reglista, arreglista Viajeo para el jugador de la guitarra Uno de los finales, segundo de la pastilla Él es Juan Pablo ¡Final! ¡Ale, maestro! ¡Qué bonito! Y bueno, viene su retoño de patrón final en el bajo Charly, mi compadre final ¡Dale Charly! Ahí está Ahí está ¡Está, palo! ¡Está las ticas! ¡Venga, Juvencito! ¡Venga, Juvencito! ¡Abajo, venga! ¡Venga! Quiero ver a Santana Palmas, arriba Siento, palmas ¡Venga, todos! ¡El que no haga palmas! ¡No se bañó! ¡Palmas, arriba! ¡Rota pastilla! ¡Jorjito, millón! ¡Ahora, Jorjito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pues bueno! ¡No más, no más! ¡Claro que sí! ¡Gracias! El tema de Madriela Con mucho cariño, hombre Hasta yo le...